Gracias a las donaciones de cientos de personas motivadas por la campaña tu clausura mi clausura.org más de 1776 religiosos de 152 monasterios en España han logrado sobrevivir con los casi 150 mil euros recaudados las personas no solo dieron generosamente su contribución económica también muchos de ellos mandaron peticiones de oración cumpliéndose así la meta de dicha web acercar a las personas a los monasterios esta página de internet que ha sido creada desde hace 14 años a atender y promover la vida contemplativa fue la base principal para reunir dichos fondos a través de la fundación de clausura de la fundación de clausura